La Batería de Altafulla Tamarit Hasta el final de todo En esta nueva aventura El conjunto de galerías Es sencillamente impresionante Ya que para la construcción de la batería Se realizó una excavación De lado a lado En toda la montaña La batería fue construida Por los habitantes De los pueblos que se encontraban En la zona En la que fue construido el emplazamiento En general Se inició las obras en el año 1937 Siendo dirigidas Por el Teniente Agustín Cano A pesar de lo que se pueda creer Los que trabajaban En la construcción de la batería Cobraban dinero A razón De 10 pesetas Diarias Que cobraban Cada fin de semana Cuando El pagador Venía A hacer las liquidaciones Y fue algo general En toda la república española La batería fue pensada Para que se pudieran refugiar El personal Que servía A la misma Y pudieran estar A cubierto De los tiros Del enemigo En general En general Se ve que la protección Era máxima Y existe Más de Un corredor De este estilo En las que Ya existían Las dependencias Que en principio Eran para uso De la tropa Y son De las galerías En una batería Republicana Más impresionantes Que he encontrado Existe todo un conjunto Por debajo De toda la montaña Y con más De una entrada Y salida En las que veo Además Mezcla De distintos Materiales De construcción Que van Desde el hormigón Armado Que en principio El personal Tuvo que Hacerlo A mano Ya que no tenían Una hormigonera En el momento De la construcción A la mezcla De ladrillo Aquí se puede ver Elementos Del acero Que utilizaban Y mezcla De mampostería Las galerías Están Medio Derrubidas En este punto Aunque sin embargo Tenemos este Corredor Estaban Completamente Intercomunicada Entre sí Toda la batería Ahí sí que hay Un trabajo De demolición Por ahí Ya no podemos Seguir Seguiremos Por aquí En lo que Ya se puede ver Que ya no hay La cobertura De hormigón Sino Ya es Obra En roca viva En principio De acuerdo A los datos De un Historiador Especialista De esta batería Existe una planificación De cuatro piezas De artillería En realidad Se acabó Instalando Solamente Dos Aquí hiciste Un trabajo De tapiado De la obra Que sigue Hacia abajo En la roca viva Es increíble El tallado Que hicieron Sin duda Se trataba De una obra De fortificación Ambiciosa En la que De acuerdo A los registros Que he podido leer No se llegó A culminar Aunque La verdad Sea dicha El trabajo Que se puede apreciar Aquí Es impresionante Y aunque Aunque en principio Estaba pensado En los proyectos Que la batería Tuviera Cuatro piezas Solo llegó A tener Dos instaladas De distintos modelos Y en diferentes épocas Empezando Por los Obuses Plasencia De 210 milímetros De los que hubo Dos piezas Emplazadas Al inicio De operaciones De la batería Que después Fueron reemplazados Por Obuses Del modelo 1891 Que eran Cañones De bronce En principio La construcción Se pensó Para que el personal No tuviera Que rodear La montaña Para llegar Hasta Las barbetas Que les he enseñado Con anterioridad Disponía De cocina Comedor Una guarnición Y Incluso Se habla De una instalación A la que llamaban Corralina En la que Se supone Que tenían Animales vivos De los cuales Se abastecían Y al principio El personal Que estuvo Destinado En esta batería Al parecer Formaba parte De la llamada Columna Medrano Hay que decir Que en general Aquí se puede ver El trabajo Que hacían De tabiques Para sostener La instalación En general Se trata De instalaciones Que no llegaron A ver Combate Real Ya que recordemos Que Cataluña Cayó Muy Rápidamente Durante el conflicto De la guerra civil En manos Del bando enemigo Y en la que A principio Daremos Con otra Entrada Que les enseñaremos Más adelante Venimos De este lado Y ahora Seguimos En orden Se ve Que las galerías Están talladas En la roca viva Y en algunos casos Consideraron Innecesario Hacer un refuerzo O lo hacían De la manera Que vieron Con simples troncos Improvisados La altura Es bastante Considerable En principio Se hacían Barrenos Con Explosivos En pequeñas Cantidades Para hacer Las perforaciones Pero en ocasiones El material De demolición Les faltaba Por lo que Acabaron a veces Haciendo Estos trabajos A mano A pico Y pala Lo cual Era bastante Laborioso En sí En las que En principio Incluso se ve Que hubo Comunicaciones De escaleras Que eran Las que Permitían Llegar Hasta las Barbetas Por ejemplo Por este lado Y ya Acerca A una De las Dos Bocas De los Túneles Tenemos Esta En la Que Ya se ve La Comunicación De hormigón De hormigón Que en ocasiones Fue hecho A mano Y sin hormigonera Con La roca viva Aquí tenemos Tenemos un pasillo Sin acabar Que más bien Parece Una especie De Contramina Y venimos a parar A una habitación Completamente cuadrada Prácticamente Y bien Esto Ha sido Todo Sobre La batería De Altafuya Tamarín Si te gustó este video Por favor Dame un like Suscríbete al canal Compártelo Y apóyalo en redes sociales Muchas gracias Gracias